Música Justo aquí, en lo que se nombra hace varios años como Instituto de Tecnologías y Ciencias Aplicadas, el conocido INSTEC, se hallan parte de los orígenes de los estudios agronómicos en Cuba. Sí, precisamente donde nos encontramos, en la Quinta de los Molinos de La Habana, comenzó un largo camino para el desarrollo de esta ciencia. Los alumnos de entonces se concentraban apenas en el conocimiento de la caña de azúcar y de la industria azucarera o en convertirse en clínicos para animales afectivos. Con el paso del tiempo, comenzó a desarrollarse un enfoque que buscaba ofrecer a los jóvenes vínculos mayores entre la ciencia y la práctica en el campo. Durante los primeros años de la década de 1970, cercanos a la finca El Guayabal de San José de las Lajas, se construyeron varios centros científicos que juntos conformarían un nuevo modelo encaminado a los estudios para la agricultura en el país. Allí surgió, el 7 de septiembre de 1976, el Instituto Superior de Ciencias Agropecuarias de La Habana. Decía José Martí que necesita el agricultor conocer de manera íntima, en sus efectos y modo de actuar, las ciencias que ayudan y aceleran los cultivos. De cómo esta idea martiana forma parte de la historia, el desarrollo y los aportes en la actualidad de la Universidad Agraria de La Habana, estaremos conversando hoy. El conocido Instituto Superior de Ciencias Agropecuarias de La Habana, ISCA, nació con las carreras de Agronomía y Medicina Veterinaria. Luego se sumó Mecanización Agropecuaria. Posteriormente, el Espacio de Altos Estudios cambió su nombre a Universidad Agraria de La Habana Fructuoso Rodríguez Pérez y se abrieron nuevas oportunidades. El profesor José Roberto Ocapó, quien fundó esta sede, recuerda varios hitos en los procesos de transformaciones de la academia. A partir de 1998 se constituye la Universidad Agraria de La Habana. Fue un proceso duro de formación inicial el surgimiento de las sedes universitarias municipales, que fueron y de hecho han marcado pauta como un punto de enlace entre la universidad y los territorios. Sube la Facultad de Ciencias Sociales y Humanísticas en el 2000, se incorpora la carrera de Derecho, se incorpora alguna carrera de corte psicológico, sociológico. No puedo obviar también lo que significó la incorporación de la Facultad de Ciencias Pedagógicas a la universidad. De manera que en este momento la universidad yo creo que está en condiciones, dada su estructura, su planeación estratégica, su integración al territorio, su papel en el desarrollo territorial de cumplir cada vez más la demanda y aportando al territorio donde se encuentra enclavada la universidad. Hoy, como Universidad Agraria de La Habana, pues está muy diversificada y tiene de hecho 25 ya especialidades diferentes que barren las ciencias sociales, las ciencias técnicas, las ciencias económicas y la cultura física y el deporte que se incorporan también en el año 2010. De esa manera, pues prácticamente como universidad de esta joven provincia se ha consolidado como una universidad que prácticamente tiene todas las áreas del conocimiento para enfrentar los problemas que tiene hoy la sociedad. La investigación en salud y nutrición animal, el desarrollo de técnicas biotecnológicas aplicadas a la agricultura, la modelación estadístico-matemática para describir y optimizar procesos, la agricultura inteligente, el mejoramiento genético o el uso eficiente de la energía en el sector rural son algunas de las principales líneas de investigación que ejecuta la Universidad Agraria junto a otros actores nacionales del territorio y junto a la comunidad. Tenemos que partir de que la agricultura no es solo producir alimentos. La agricultura tiene un grupo de personas, por así decirlo, que viven en comunidades agrícolas y ese sector necesita desde todos los puntos de vista atención, capacitación y formación. Es decir, es ver cómo producimos el alimento con mayor economía, cómo producimos el alimento desde el punto de vista medioambientalista, cómo las personas se enrolan en los procesos productivos pero intentando satisfacer sus necesidades, la de su familiar y la de toda la sociedad. Hoy la Universidad Agraria de La Habana es rectora de tres especialidades en el país, medicina veterinaria, ingeniería agrícola e ingeniería en procesos agroindustriales. Todo esto en diálogo permanente con otros centros académicos que son homólogos. Esto significa una gran responsabilidad desde el punto de vista de trabajar en red con el resto de los centros de educación superior. También con otras entidades, dígase, de ciencia, desde los diferentes ministerios, empresas y diferentes entidades. De ahí se destaca la posibilidad de que los estudiantes, desde los propios procesos de formación, no solo del pregrado, sino también del posgrado, puedan estar de conjunto con empresarios en las unidades docentes, también en las entidades laborales de base. Y esto hace que se logre una sinergia entre los diferentes actores. Entonces, esa vinculación de universidad-empresa nos da varias posibilidades. No solo de la formación de las personas de esas entidades, las necesidades y las problemáticas que hay en esas empresas se resuelven con nuestros estudiantes y la asesoría de nuestros profesores e investigadores. Y la mejora también en el sentido de garantizarle a la universidad mucho mantenimiento especializado que requiere de estas instituciones. Y este tipo de relación nos ayuda un poco y nos garantiza la mejora continua de nuestros laboratorios y nuestra tecnología. Y de igual manera, existen proyectos de innovación e investigación que pertenecen a programas nacionales, sectorales u otros tipos dentro del país que también garantizan un aseguramiento de tecnología, de equipamiento y, por supuesto, de financiamiento para los procesos de investigación e información que se realizan en la universidad. Todas las tecnologías que se generan, que se comparten desde los proyectos, se comparten directamente con los productores en el mismo grupo de acciones que se van desarrollando. Acciones que se hacen desde los profesores, los investigadores y los estudiantes vinculados a proyectos que interactúan con estos productores. También, a partir de ahí, se generan contenidos para acciones de capacitación que se llevan a cabo en coordinación con los centros de investigación del complejo donde otras entidades del territorio fundamentalmente trabajan en la materia de la sostenibilidad ambiental, la materia de la agricultura sostenible, prácticas agroecológicas, cómo desarrollar el encadenamiento productivo, cómo poder lograr articulaciones y producciones sanas y limpias que respondan sobre todo a la implementación de la Ley de Soberanía Alimentaria y Educación Nutricional. Recordemos que hoy la pertinencia de la educación superior siempre va más allá en función de lograr un enfoque multidimensional y también multiactoral. Eso es lo que desde la responsabilidad de ser centro rector tiene la nuestra y de esta manera también se hace. También los estudiantes de la UNAD se vinculan con centros científicos del propio Mayabeque. Esto les proporciona habilidades en la práctica y por supuesto lo forma como mejores investigadores. Articulamos con el Centro Nacional de Sanidad Agropecuaria, el CENSA, el Instituto Nacional de Ciencias Agrícolas y el Instituto de Ciencia Animal. Todos tenemos una misión fundamental en el desarrollo agrario del país y en este sentido trabajamos de conjunto todos los procesos universitarios. Así por ejemplo, la joven Marta, recién egresada de agronomía, transmite cuán importante resultó para su formación permanecer vinculada desde muy temprano en la carrera al Instituto Nacional de Ciencias Agrícolas Inca, un espacio al que le continuará dedicando tiempo de trabajo en relación contante con la UNAD. Me fui interesando en lo que fue la parte de microbiología, fisiología vegetal, por lo que pude ir conociendo y se me hizo muy sencillo estar vinculada a la INCA, pude identificar lo que yo quería ejercer en mi futuro. Aquí mi tema de tesis fue con el cultivo de arroz en la selección de cepas bacterianas promisorias para la biotización in vitro de arroz, en el cual tuvimos resultados satisfactorios. Pienso que es lo que seguiré haciendo en mi futuro y es donde me seguiré desarrollando, claro, siguiendo vinculada a la universidad, pues me abrió las puertas y me dio los métodos, la facilidad de cómo desarrollarme en este medio de la ciencia. Como me dijera mi tutor, uno en el mundo de la ciencia siempre será un eterno estudiante. Otros criterios sobre la importancia de la UNAD para su vida profesional nos muestra Rovier, quien hoy es un experto en temas de cooperación internacional para el sector agropecuario. Según nos cuenta, mucho le debe su labor actual a la formación como médico veterinario en esta universidad. Mi paso por la Universidad Agriar de La Habana fue estudiando medicina veterinaria. Fue un plan de estudios muy amplio, muy abarcador y realmente consolidó muchísimo en nosotros los conocimientos que necesitamos para enfrentar esa vida profesional. Luego tuve la posibilidad de quedarme trabajando en el Ciencia como investigadora y bueno, pude consolidar ese conocimiento en ciencias veterinarias, un poco ampliar ese bagaje técnico-científico y aportar ya a las ciencias agropecuarias en su sentido más amplio en función del desarrollo económico y social del sector en el país. Mi formación como científico en el CENSA durante 10 años me permitió entonces dirigirme a otro campo de trabajo que fue la cooperación internacional para el desarrollo en Cuba en el sector agroalimentario. Es un reto, es un desafío, pero también significa muchísimo. Uno ya deja de ser un técnico para ser un facilitador de proceso, donde conectas instituciones de ciencia con la producción, donde busca las mejores prácticas y experiencias de la producción agropecuaria en función de generar mayores productividades, generar mayores ingresos, conectar los productores y justamente esa cooperación internacional tiene que estar vinculada con la ciencia y la innovación en función de esas soluciones que se necesitan para la producción de alimentos en Cuba. Ese apoyo, esa contribución que la Universidad de La Habana tuvo en mí como persona, como profesional, ha significado muchísimo en mi desempeño y en mis resultados. Tenemos muchos desafíos en este sentido. Continuar con la capacitación de los profesores y de los estudiantes que están involucrados en estos proyectos, poder llegar a mayor cantidad de productores y lograr fortalecer las alianzas en las direcciones municipales de la agricultura, de la ANAD, con otras empresas que tenemos en los territorios donde estamos realizando la intervención. Soñamos, por supuesto, con ser una universidad verde y que podamos entonces estar acompañando a productores y al resto de los actores en este andal. Que la universidad llegue a ser, como aspiramos que sea, un centro de excelencia de educación superior. Con una apertura mucho mayor, con un mayor reconocimiento en todos los escenarios, dentro y fuera del país. Mucho más de lo que constituye hoy la Universidad Agraria de La Habana. Sin dudas, las sociedades modernas requieren cada vez más del conocimiento profundo de las ciencias, sobre todo para alimentar a grandes masas de personas sin causar tanto daño a la naturaleza. Ese también es el reto permanente de la Universidad Agraria de La Habana, un espacio que nació de la investigación agrícola para reunir hoy múltiples disciplinas que trabajan al unísono en pos del desarrollo. Múltiples disciplinas que trabajan al unísono en pos del desarrollo. Múltiples disciplinas que trabajan al unísono en pos del desarrollo. Múltiples disciplinas que trabajan al otro ladoìn en pos del desarrollo. Múltiples disciplinas que trabajan al unísono en pos del desarrollo.